¿Se acuerdan que les contamos que en Got Talent hubo un chico de Laguna Paiva, Valentín, que la rompió y que deslumbró al jurado y que ya está en cuartos de final? Es él, mirá, ensayando en su casa y acá, ante el jurado de Got Talent, apenas 13 años, desde los 5 con ese acordeón que lo acompaña, ya tiene experiencias tan escenarios, estuvo hace poco en la Doma de San Justo, por ejemplo, recorre nuestra provincia, recorre otros lugares del país y ahora saltó a la fama por lo que fue esta presentación ante el jurado de Got Talent, que es hoy el programa por excelencia, por donde están pasando artistas y talentos que estamos descubriendo a través de la pantalla de Telefe. Mirá, a ver qué pasaba. Esto fue el miércoles. Mirá, mirá la energía. Y yo le quiero preguntar a Valentín, que se está por ir a la escuela, a el ángel del acordeón, que está en Laguna Paiva. Vale, ¿cómo te va, buen día? Hola, bien, acá andamos. ¿Qué pasó ayer en Laguna Paiva después de que saliste en Got Talent? Sí, después de que salí en Got Talent, que no lo pudimos ver porque estábamos en la casa de un tío mío, después de que salí, eran mensajes de WhatsApp, notificaciones, todo, por... Y yo estaba bastante emocionado porque la verdad fue algo muy lindo, todos los mensajes, las notificaciones, todo. ¿Y en la escuela? Bien, también cuando llegué a la escuela el otro día, me llevaron al acordeón para que tocara unos temas ahí a la entrada y después los chicos felicitándome, que todo, y la verdad muy lindo. ¡Qué lindo! Bueno, y contame cómo fue la experiencia de estar ahí arriba del escenario con esos grosos. ¿Estaba Abel Pintos? Sí. La verdad fue algo que nunca cuando había subido a un escenario, había estado tan nervioso como esta vez porque el tocar enfrente de Abel Pinto, de mí, de Flor y de Joaquín, y que son gente muy reconocida, eso se pone como que más nervioso de lo normal. Ahora, vos estás hace rato acostumbrado a los escenarios y con mucha más gente enfrente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando fuimos tan justo ahí que estaba diciendo, era un mundo de gente, de la verdad, todo, pero como te decía, tocar así enfrente de Abel Pinto son dos cosas totalmente distintas. Sí, mirá, y estamos viendo lo que pasaba en San Justo, porque ¿cuánto hace que vos recorres los escenarios? No, menos cuatro años. Desde los cuatro años ya estás haciendo escenario, o sea, no solo tocando en tu casa. No, hace cuatro años. Hace cuatro años. Ah, ahí está, hace cuatro años. ¿Y cómo nació esto del acordeón? Ahí tenemos con tu papá. Sí. Y esto nació cuando yo tenía cinco años, porque mi papá siempre quiso aprender a tocar el acordeón, y como él, digamos, no le salía, entonces como que trajo la acordeón chiquitita, entonces yo agarré el dije, es para mí. Y todo primero arrancó como un juego, pero después fue así armándose, me consiguieron mi primer profe, que fue Juan Carlos Núñez, que la verdad estoy muy agradecido con él. Y ahí nos fuimos armando con el primer conjunto, allá en San Luis, y después nos vinimos para acá, y ahora estamos acá en la Una Paiva. ¡Qué lindo! Y, o sea, está claro que vos te vas a dedicar a esto, no te ves en otro lugar. Y la verdad que sí, tipo, estoy viendo si puede salir todo lo mejor, para ver si algún día me puedo dedicar a esto. ¿Y crees que esto de Got Talent te puede abrir puertas? ¿Qué pensás, qué sentiste después de estar ahí, de que te dieron la posibilidad de seguir en el certamen? Y la verdad me sentí muy alegre, tipo, me sentí muy alegre cuando me dijeron los cuatro, sí, que me dijeron que puede pasar de ronda, la verdad estuve muy alegre, y espero que se puedan abrir, como dijiste, dos más puertas para ver si puedo recorrer más lugares. Y ahora ya tenés igual algunos eventos preparados y previstos, porque estamos viendo en tu Instagram todo el tiempo, estás anunciando cosas. Sí, sí, tenemos eventos así anunciados ya, pero este fin de semana no, el otro sí. ¿Y con esto de Got Talent te llamó más gente para contratarte? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno eso. ¿Y por qué el ángel del acordeón? ¿Quién te puso ese nombre o cómo surgió? Y cuando estábamos allá en San Luis con toda mi familia, mi tío siempre me decía el ángel del acordeón, el ángel del acordeón. Y así empezó a surgir el nombre, hasta que agarramos y lo registramos y quedó así. Así que está registrado y todo, digamos, es tuyo. Sí. Es tuyo. ¿Y cómo elegís el repertorio? ¿Cómo se elige? ¿Con papá? ¿Cómo es tu equipo? Y el repertorio lo elegimos un día que nos juntamos a ensayar con mi conjunto que estamos todos, y ahí arreglamos más o menos qué tema vamos a hacer y todo eso. ¿Y cuántas veces ensayás por semana? Sí, solo ensayo todos los días y con el conjunto ensayamos algo de dos veces por semana. O sea, vos tenés un ratito libre y te pones a tocar el acordeón. Claro. ¿Más o menos así? Sí. Sí. Bueno, ¿y ahora qué hora entrás a la escuela? Sí, entro a la escuela a las 7 y 45. O sea que ya estamos ahí preparándonos para irnos. La verdad que estamos muy felices, contentos que nos representes, porque nos estás representando a los santafesinos, y por supuesto esperamos que salga todo lo mejor posible. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, te mandamos un beso grande, gracias a vos y a tu familia. La verdad que estamos muy contentos y obvio que ahora te vamos a empezar a seguir y cuando quieras llámanos y charlamos un rato, ¿querés? Dale, muchísimas gracias. Un beso grande a vos. Gracias a todos por el espacio y por el espacio. Te mandamos un beso enorme y bueno, y que termines bien la semana, que después de semejantes emociones, seguro hoy va a ser otro día muy lindo. Gracias. No, a nada. Gracias a ustedes. Chau, chau. Valentín Jesús Ávila desde Laguna Paiva, ahí está, del escenario de Got Talent, a ir a la escuela, porque en estos momentos está preparándose, se pone la mochila y arranca la escuela en un ratito nada más. Así que bueno, felicitaciones de nuestra parte y esperamos, por supuesto, que siga un buen rato en Got Talent.